Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Sonic Adventure The Axe, ¿sí? Vamos a escoger a Sonic porque vamos a seguir la historia donde nos quedamos antes. ¿Qué les parece? A mí bien. Y estamos en Mystic Runs, ¿sí? Y tenemos que hacer varios niveles para pasar la historia. A mí se enfoca el juego, ¿sí? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué? ¿qué hay que hacer? Que no me acuerdo de nada. ¿Qué hay que hacer? A ver, de ver, yo no me acuerdo. Pero ni de cómo me llamo. Hace unos... más de tres meses que no hemos jugado nada. Bueno, yo no he jugado nada. A ver. A ver si se me aclara la memoria. A ver. 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 Intentos Ahí viene Todos tienen que ganar Todos tienen que ganar Porque es como una carrera ¿Si? Ahorita tenemos que Cerrar todo esto, yo creo que ya es la parte final No, todavía falta Me acuerdo que todavía falta Pero A ver Ahm Veamos Bah Eh, ya no había subido esta serie Digamos, ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué está subiendo esta serie? Si no No había dicho que la habías cancelado O algo así, pero Mejor Ya no va a ser serie ¿Si? Eh Va a ser así como que unos Gameplay nada más Porque solo esto Imagínate Tengo que subir varias cosas Y esto es Larguísimo Es largo Se asemeja a Mario 64 ¿No? Pero Necesito subir otros dos juegos más Ya les dije ¿Cuáles son? Y... Ah Y... No creo que vaya a terminar Y... No creo que vaya a terminar Luego Y además Necesito subir otros juegos También Entonces Entonces para terminar más luego Van a hacer gameplay ¿Si? Es cierto que he dicho que Son... Que son juegos Y me van a decir que No prometo nada Y que... No prometo nada Eso No creo que me van a decir Pero imagínense eso Ah Tengo un montón De cosas que hacer Y ni subo seguido Así que Serán gameplays Este va a ser un gameplay largo Probablemente El último ¿Quién sabe? ¿Si? Va Y... Es probable que saque El jefe final De un solo O... Ahí saco la... La serie Ahí... Ahí voy a ver yo ¿Si? Ahí voy a ver yo Como estoy de tiempo Si Pero es probable que siga la serie No sé hombre Es que no sé nada No sé nada No sé nada Eh... Yo no sé nada Ah... Go to Station Square You may find something A ver Haysk Va... Ir al casino, no, no, no me acuerdo, pero ni sé que estoy haciendo aquí, ah, que hay que venir al túnel hasta que vi el hoyo, así como que, ah, ya me acordé, ah, aquí lo que vamos a hacer es recolectar una habilidad para hacer, no me acuerdo como se llama, pero hay que mantener presionado a las pindas, y cuando cargue, pues nos dará un impulso hacia todas las monedas, eh. Sí, como que, siguiendo las monedas, algo así, sí, ah, a ver, ah, sí, va, a ver, 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 tranquilo. Vamos. Va, yo me acuerdo de lo que hay que hacer, hay que agarrar esto, ah, y ahí aparece una fila de anillos, hay que hacer el spin, es, ponte bien, hay que hacer el spin, es para agarrar el impulso, y, no verás presionar el botón. De ahí empieza el mundo, el nivel, va, pero yo haré un corte, solo medio les enseñaré lo que hay que hacer, ¿sí? Pero haré un corte luego, para no aburrirlos tanto, porque esto es, esto es aburrido, esta parte es aburrida. Vale, acuérdate que es un casino, va, esto no me acuerdo como se le llama, pero, este, hay que ir agarrando monedas, en total, mínimo unas 300, ¿sí? Va, luego de, luego de agarrarlas, este, hay que presionar un interruptor, ¿no?, para que, ya, nos pueda quitar las monedas. No, 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 vamos a volver, vamos a volver, va, nos vemos, regresamos. Ya, al fin, reconecté otras 125 más, a ver qué tal ahora, ojalá que, esta vez sí pueda subir. No quiero que me vayan a decir que no puedo subir, porque yo, esa píldora no me la trago. Ah, ahora sí, ahora sí, verdad cabrones, es que si uno no les dice lo que tienen que hacer, no lo hacen, hombre, puchica. Si no, si no me acuerdo mal, hay que hacer, ah, ahí está, hay que hacer un nivel bien chido, que les va a gustar, la banda sonora es exquisita, ¿sí? Es, es muy buena, y me gusta bastante esta parte, a ver, Dr. Eggman, así como que las expresiones no eran, eh, así como que da risa a las expresiones, pero son de 98, están bien, ¿sí? Hasta muy, hasta más que bien, así como que unos 20 puntos le doy yo, de 5, ¿sí? Así como que tenemos 5 puntos, pero yo me sobresalgo, así, le doy 20, porque así soy yo. A usted no le gusta, pues, bueno, pero son mis, mis gustos, ¿sí? Y hay que respetar los gustos de cada uno, ¿sí? A ver. A ver. El tren que se dirigió para los misterios, estará departando de pronto. Bueno. Nos vamos a Mystic Runs, y se rompe eso por alguna extraña razón, pero eso no nos importa ahora, lo que nos importa es, es ir al nivel, ¿sí? Pero llevamos la pieza a esta, y se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, esto es para, ¿cómo lo dijera? Para, para abrir acá, el paso hacia el nivel, para eso es. Va. Va. Y... Y... Ya abrimos. Va. Ahora lo que hay que hacer es... ¡Uuuu! Entrar a... Entrar al nivel... Que es... Chilero. Sí, bien. Es... Muy bueno. Pero... Hay una parte... Donde se... Donde se... Donde se vuelve a mi parte favorita. Tienes años, necesito escuchar lo que se rompe. Estoy cerca... De una parte que me acuerdo de saltar. Me acuerdo yo que se puede saltar. Y... No quiero saltar porque... Es acá, es acá, es acá. Porque tengo flojera No me dan ganas de pasar lo demás Fusa A seguir, es ahí arriba, es ahí arriba Me falta un salto más ¿Cómo le hacía antes? ¿Cómo le hacía antes yo? No me acuerdo cómo se le hacía antes para llegar Ay, ay, ay Había que hacer un spin dash aquí, saltar al momento Ahí está, ahí está Listo Listo Yo creo que nos saltamos bastante No sé No sé si nos saltamos bastante o no Y Falta bastante Para llegar a la zona que me gusta Me quedé callado bastante tiempo Va, este Esta parte es fácil Esta parte es fácil A ver Esta parte es fácil Podemos pasar a la primera Sin Ahí está, ahí está Ahí está, va Ahorita Este Va A ver Me estoy trabado, pero Ah, ya Aquí hay que pegar brinquedos Sí Se cae esto Yo creo que tenemos que ir por acá Como que me suena que es por acá A ver Es por acá Sí Oh Esta es la parte Esta es la parte Que Es hermosa esta parte Vamos a hacer skateball Sí Aquí podemos hacer skateball Me gusta bastante A ver A ver A ver A ver Qué chilero Esto es chilero Esto es chilero Sí Sí El que diga que Hay en su nuevo Pues que se vaya al demonio Sí Porque esto Es chilero Aunque no lo parezca Es chilero Es bien bueno A ver A ver Este Ajá Sí Ah Ahorita que me acuerdo Ahorita que veo esto Puedo hacer acrobacias Sí Puedo hacer acrobacias Sí Vamos a Vamos a seguir ¿No? A ver si Agarramos otro No Se fue Eh Eh ¿Qué son? Ah son nada Como que aviones Oh aquí hay uno No hombre Aquí no se hubiéramos ido calidad Este A ver No agarro ningún Asni No 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 Por qué Por qué ¿Por qué manejas así? No No entiendo por qué se manejaba así ¿Eh? La cosa es de que Tenemos que avanzar Oh aquí hay una rampa ¡No! Esa parte es buena Pero no lo logré agarrar ¿Qué? ¿Pasa? ¿Eh? Ya vamos a llegar al final Y no me gusta eso Pero de todo modo Llegamos Ya estuvo buena mientras duro Acuérdate de que Este ¡Uy! A ver Ah ¿Va ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Vamos con Tikal a ver qué nos dicen ¿Va? 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 Que toca la pelea con Knuckles Es que no me acuerdo Toca la pelea con Knuckles ¿Va? ¿Va? No tiempo para el juego, Sonic ¿Va? 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 ¡Va a ver que te va a tomar? ¡Va! O no! ¿No? ¡Va a ver que te va a tomar? ¡Va! 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 Esto que ya hace poco tiempo si no... ¡Aaah! Ha! Como tomando candy de un niño. Este... Es el Caos, emerald. ¡Eso es cierto, fool! ¡Te has hecho todo muy fácil! ¡Te prácticamente le dieron a mí! ¡Eso es justo ahí, creep! ¡No! ¡Que de qué estoy hablando! Los esmeralda, ¿verdad? Para... Poder hacer su plan. Y está llamando a Caos. De la destrucción. Para... Poder así como que alimentarlo, ¿no? Y al alimentarlo, pues... Pues ya... Ya se hace más invencible, ¿sí? Y... Aquí está, es el 2. Caos 2. Si va, Caos... Si, Caos 2. No, que si era Caos 2. Ahorita creo que toca Caos 3. O sea... Ah, no, que le dieron 2. Sería Caos 4. Caos 6. Yo que sé. Ah, no, Caos 6 es hasta el final. ¿Verdad? Este sería Caos 3. Va. Sería Caos 3. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Ah, Caos 4. ¡Ah! ¡Oh! Yo le dije que sí. Caos 4. Yo le dije que hay que esperar... A que salga él. El bicho. Porque nos va a tirar unas grandes olas. Ahí está, ahí está. Ya salió. Me salió. Listo. Va. Y pues lo tenemos que golpear hasta acabar de toda la vida. A ver, ahí está. Ahí está. Sal, bicho. No. Ahí está, ahí está. Este... Son como unos 5 o 6 golpes. No es mucho, pero para la época estaba bien. Sí. En la primera me puso un reto, ¿eh? Porque me costó un poco. Pero ahorita ya no. Así como que aprovechar de tanto juego difícil que he dado. ¿Por qué? Jugamos juegos difíciles de fuera de cámara, dejo. Sí, entonces... Pues mejoré en esto. ¿Sí? Así como que uno mejora... Cada vez que uno juega, uno mejora... En otros juegos también. Y es... Un reto para uno. No sé si me explico, pero... La cosa es esta. Yo no sé qué estoy hablando. Pero... Menos que ir y enfocarme en el juego. No puedo estar rirnos. No puedo estar rirnos. Ya. Bueno. Eh... ¡Eh! Este... Este... Me falta un golpe, ¡oh! Más cerca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás. Salí, salí, salí. Que te quiero vencer ya. Va a pasar al siguiente nivel. Si vas a salir. Ahí está. Y me llegan. miramos ahora sí y más 243 anillos a esto la ceja y de una vez digo que si vamos jugando la historia poco a poco nos vamos a tragar bastante veces está este vídeo un montón un montón lo bueno es que las las otras historias no tienen mucho contenido no es bueno sólo la de teis que si es algo largo pero no importa yo no importa Pero, se hace en comparación con el poder del caos, hasta que nos encontremos de nuevo, mis amigos. Hey, no podemos dejarlo de salir. Vamos a ir a mi trabajo y nos vamos a tomar el tornado. Si, si. No estoy diciendo nada. No hay problema con esto, nos vamos a cuidar de todo aquí. Vamos, vamos a ir. Sonic, espérate aquí por un segundo. Y esto es muy bueno. Puede hacer que sea algo aburrido, pero entretenido. Y se abren las palmeras. ¿Por qué no? ¿Por qué no construir en una isla? ¿Es una isla? No, no, no. Si, una isla. Va. Y... Y ahí sale el avión. Así como que nada, nada de otro mundo. Porque sale el avión. Y listo. Sonic, entra. Sonic, entra. Bueno, ehm... Nosotros... Podemos tirar misiles. Eso es lo bueno. Y atacar a los demás. Y aquí nos vamos a enfrentar. O, ¿qué vamos a hacer, va? Vamos a enfrentarnos contra el... Egg Carrier. Si se preguntan, ¿qué es eso? Pues, es el avión que manejó Eggman que vimos en la escena hace rato. Esa escena de Egg Carrier. Por si no lo conociendo, tal vez lo había dicho, pero... Después de tanto tiempo... Pues, ya mi memoria ya no da. Ya... Ya... No estoy viejo, va. Pero... Ay, Dios. ¿Qué estoy diciendo? Mejor... Focémonos en el juego. Que eso hagamos. Ah... Aquí está el Egg Carrier. Si? Y el objetivo es vencer. El... El... Bueno, no vencerlo en todo. Ok. ¿Cómo le... ¿Cómo me explico? Este... ¿Cómo les explico? Este... ¿Cómo les explico? Esa sería la palabra. Debilitarlo. Debilitarlo. Para... Así como que robarle un poco de energía. Aunque no sirve nada porque... Luego... Luego... Vuelve a tener la energía, al parecer. No estoy diciendo nada. Así como que... Vamos a explotar sus aviones. Vamos... Vamos a explotar bombas que él tiene en su avión. Y... Nos queda la mitad de vida. Ojalá que no nos repitamos porque... Es bastante largo. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más les cuento? No estoy quedando sin palabra ya porque Les estoy contando toda la historia ya Bueno, no toda porque No les he contado el final y Mejor ni quiero escondarle porque Así de que así como que Es una sorpresa Mejor de que nos tiró el X-Carrier con su méndigo cañón Y pues no nos incumbe a nosotros Entonces Va Este ¿Tales? Yo creo que hay una niña aquí rara Desconocida Y pues nos vamos y ahorita Nos vamos a currar de Tales Mejor dejo de andar haciendo spoilers Porque No estoy pensando en quien estoy buscando Por favor ¿Por qué no intentes ir al casino? ¿Por qué no intentes ir al casino? ¡Está cerrado! Ahorita creo que nos encontramos ahí en el camino Al parecer, no me acuerdo muy bien Pero alguien tiene una idea Este... Ahorita ¿A dónde vamos? Por aquí, a ver si no nos encontramos ahí Porque de verdad es probable que nos lo encontremos Como que me acuerdo Como que me acuerdo Como que me acuerdo que nos encontramos a Amy Pero no me acuerdo Ah, sí Ahí está Ahorita No veo Ah, Amy ¿Qué es lo que te pasa con el mismo modo? Escucha, este peri parece estar en problemas Así que necesitas ser un guardia para un tiempo No sé por qué me estoy quedando No sé por qué me estoy quedando tanto tiempo sin hablar Después de que ¿Qué importa eso? Lo que tenemos que hacer es como quien dice divertirnos, ¿no? Y... Otra vez me quedé sin hablar ¡Es un libro! ¡Aigman es un robot en la búsqueda! ¡No problemas! ¡Era solo un choco de chato de hardware! ¡Wow! ¡Oh! ¡¿Ahora! ¿No sabes qué? ¿Huh? Eh... Va, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo ¡Amy! Ya me acordé Creo que hay que venir por acá porque... No me acuerdo muy bien Creo que la capturaron Creo que sí, la capturaron A la Amy Y ahorita hay que hacer así como que una Carrerita Una carrera Amistosa No sé si llamarla amistosa Es así Esto es así Y... Tenemos que ganar la carrera esta Para poderle... Ganar a los demás ¿No? Pero me quitan los anillos Vamos a... Va... Ahm... Bueno... Hay que ganar la carrera... Hay otra carrera... Que me acuerdo que hay que hacer Que es de tres vueltas... Ese... Me imagino que daré un corto Porque... De veras es bastante aburrido y... Pues dan ganas de quitar el video, ¿no? Si es que no lo han quitado Va... Y... Aaaaaah... Va... Umm... Umm... Bueno... Bueno... Ah, ya me acordé de esta parte, ya me acordé de esta parte, esta parte es, eh, eh, buena, no vamos a decir que no porque si es algo bueno, bueno, todo es bueno, ah, pero hay unas partes que si, todo mero raras, bueno, darme así como que un, 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 algo, lo sé, y, pues, esa, ya, eh, y, ah, bien, ah, bien, ah, bien, ah, bien, ah, bien, Bueno, ah, bien, 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 ah ¡No! ¡No, no, no! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! Esto no es bueno. Esto no es bueno. Tendré que repetir. ¿Sí? Lo bueno es que no es mucho, al parecer. No me acuerdo. Pero tenemos que seguir. ¡No! 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 No perdí ninguna vida. ¡Eso es lo bueno! ¡Eso es lo bueno! ¡No! 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 Esto era bueno. ¿Sí? Pero había una parte. No me acuerdo. Esto no era. Pero vamos a activar esto. porque es importante. ¡Vamos! ¡No! 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 Ya no ha terminado. Ya no ha terminado aquí. Porque tenemos que seguir bastante todavía. Para por lo menos ganar algo. Para por lo menos ganar algo. Porque este. Este gameplay va a ser largo. Eso sí. Va a ser bastante largo. Estamos 30 y algo. Ya vamos a llegar a los 40 minutos de gameplay. Y aquí es donde les digo que voy a. Voy a hacer un corte. Al fin salimos. Salimos y. Estamos buscando una pieza para entrar a un lugar. ¿Sí? Que ese lugar va a ser para. Pues para. Pues para. Eh. Ese lugar va a ser así como que para pasar el nivel. ¿Sí? Y. Ya llegamos. Este es el lugar. Así como que. Así va. Sí. Este es el lugar. Bueno. Me acuerdo de que estas cosas que tenemos ya no sirven. No. No ves. Pero entrar en el lugar equivocado. Y. No. Este nivel es. Es uno de los mejores que tiene este juego. Y eso. No es malo. Eh. Bueno. Bueno. Este nivel es. Tiene de todo. Tiene. Sitios con. Mucha velocidad. Y adrenalina. Y. y para darle así como que un toque más al final tiene un nivel así como que relajante para que te relajes después de todo lo rápido que has pasado y así y eso es lo que hay que hacer va a ver a ver a ver aquí aquí hay que brincar aquí encima ahí está y nos tenemos que ir hacia acá no no si yo creo que si yo creo que es si 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 me voy a llevar a un lugar donde me llevaba al otro si si ahí está aquí tenemos que brincar ahí está va no no aquí tenemos que agarrar este cohete para que me lleve por ahí y vamos acá aquí 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 es lo veloz aquí es parte veloz ahí está aquí es así como que quieto tenemos que ir despacio para ir acabando con los enemigos no cerca caigo en otro lugar muero no no me importa que me hayan retrocedido no me importa que no que no hayan hecho nada pero no hombre pero lo bueno es que no he muerto eso es lo importante aquí que ah se rompe hay que saltar por lo que no te caes ahora va va esta es la parte bien chidera ir en picada de un edificio gigante eso me gusta y tenemos que esquivar todo ahí está por eso es calcificado este nivel para bastantes su favorito o que les gusta más o que les llama bastante la atención porque si es bonito y que más aquí aquí es la parte así como que relajante no porque después de la velocidad hay quienes se marean aunque no lo crean hay quienes se marean y pues esto es así como que un sitio relajante no para como que dejar las penas y ya cosas así a ver vámonos ahora va ah a ver ahorita para donde es ah ahí es oh no ah si aquí es a ver ahí está ahora va a a va tenemos que ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Para dónde era? Estos son niveles que ya hicimos No vamos Va Este ¿Qué más? ¿Qué más? Este ¿Qué más? ¿Podemos hacer? ¿O no hacemos nada? A ver Yo creo que hay que andar por acá A mí me suena que sí Ah, sí Ahí está Ah, que ya sigue el robot llevándose a Amy A Amy A Amy A Amy Rose Bueno Vamos a Vamos No Bueno Yo creo que no vamos a hacer ya nada No vamos a quedar por acá Y espero que te haya gustado el video Dale like Comenta Suscríbete a mi canal Recomienda este canal A otras personas Para que lo puedan visitar y se suscriban Si Eh Y nos vemos hasta la próxima Y tenemos que salvar a Damian Mystic Rose pero lo dejaremos para después Adiós Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.